esta quería mi amor y traer un mexicano de verdad para probar a ver si que tú hagas si no se come un poque maíz muérdelo del ajo y qué tal mi gente sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendrá más informado de toda latinoamérica y tú que estás viendo este vídeo si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te mantengas informado cada vez que yo suba un nuevo vídeo bueno 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 no mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que tecachi sistinei se burla de yaylin la más viral porque yaylin la más viral no sabe comer maíz y por eso tecachi sistinei se estaba burlando de ella y le muestra cómo debe de comerse un maíz ya que yaylin la más viral no sabía cómo comérselo este vídeo le ha dado la vuelta al mundo ya que tecachi sistinei se estaba burlando de ella y luego le muestra cómo comerse el maíz ya que yaylin la más viral no sabía pero más mi gente que si mucho menos preámbulo te dejaré el vídeo para que lo veas y me deje tu gran opinión que tú piensas de tecachi sistinei en burlarse de yaylin la más viral y mostrarle cómo se come el maíz pero si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que actives la campanita para que te mantengas informado cada vez que yo suba un nuevo vídeo dale like y comparte el vídeo está quería bien y traer un mexicano de verdad para probar a ver si es que tú así no te come un poco de lao